Hola, yo soy Lizy y bienvenidos una vez más a mi canal. Probablemente en este video y en el que sigue me vayan a ver con este mismo look porque lo estoy grabando el mismo día porque, ¿qué creen? Ya no voy a tener libres más mis mañanas. Ninguna mañana solo de los domingos, entonces empiezo mi vida laboral toda con ganas y quise aprovechar esta semana que me quedaba, así que dije, ¿por qué no grabar los dos videos en un solo día? Así que vamos a comenzar. Ya pudieron ver en el título, vamos a estar probando por primera vez la marca Colourpop y vamos a estar probando sus labiales. Esta es una colaboración con una youtuber que se llama Ilipsaray, creo. Espero que lo estén pronunciando más o menos. Bueno, el caso es que ya la sigo en Instagram y tiene unos maquillajes estupendos. Tiene demasiado, demasiado talento y parece de plástico, parece una muñeca con sus maquillajes. Es la personita. Esta cajita contiene tres tipos de labiales. Uno ultra glossy, uno ultra satin y el otro que es ultra matte. Vamos a estar probando los tres el día de hoy para ver qué tan pigmentados son y si son así súper mega buenos como toda la gente ha hablado. Primero que nada les quiero aclarar. Si ustedes no conocen Colourpop, Colourpop es una marca económica en Estados Unidos. Es una... es de gama baja. Sí, es de gama baja, gama económica. No es gama alta, no es gama media, es gama económica. Claro que para el bolsillo de una persona mexicana, pues ya la clasificarías como gama media a alta. Pero no, Colourpop no la vas a encontrar en Sephora. Tal vez la encuentres en Ulta. Este kit de labiales yo lo conseguí en Jimena Cosméticos y más. Les voy a dejar por aquí su página de Facebook y también les voy a dejar su Instagram. Así sale Jimena Cosméticos y más. Venden varias marcas y acaban de meter la de Colourpop. Y me compré este y me compré una paleta que van a ver en un video muy muy prontito. Así que vamos a comenzar con los swatches. Ok, entre estos bebés hay un gloss y les voy a ser sincera. A mí no me gustan los glosses. No soy fan de los glosses, no tengo ningún gloss. Mi mamá una vez me regaló un de no lo que utilicé y se lo regresé. No me gustan. Los siento incómodos, pero estoy abierta a comenzar a utilizar glosses porque están muy de moda. Sí se ven muy bonitos. Y bueno, pues una puede cambiar de opinión. Así que el primero que vamos a estar probando es este gloss. Este gloss se llama Curvy. Con doble I. Curvy. Se los voy a dejar aquí en pantalla. Y bueno, este gloss tiene unos pequeños destellos. ¿Qué será? Como de color fuchsia. Pero vean el tono. Es mega nulo. Aquí ustedes lo van a estar viendo. Al abrirlo, vemos que trae una varita. Creo que esta es de las que tienen cabellitos. Voy a estar haciendo aquí el swatch en mi mano. Y la verdad es que es un gloss con bastantito pigmento. Solo que la brochita sí está dura. No les voy a decir que sea suavecita porque la verdad viene dura. Mira, miren qué bonito está el color. ¡Wow! Ahora, este yo me imagino que es como un velvet. Vamos a abrirlo por primera vez. ¡Uh! Y este tiene una brochita, un aplicador un poquito más común. Y voy a estar haciendo el swatch. Aquí mi mano. ¡Wow! ¡Wow! ¿Pueden ver lo pigmentado que está? Está muy pigmentado. La verdad, la consistencia de este es bastante suavecita y bastante ligera. Sobre todo ligera. Ahora vamos con el que es el mate. Y este también tiene una brochita bastante clásica. Y este... ¡Hala! ¡Vean qué pigmentado! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Wow! Está muy pigmentado. Aquí pueden ver los swatches más de cerca. Me encantó el color de medio. No tengo nada como este y tampoco nada como este labial oscuro de aquí. Vamos a comenzar con la aplicación. Ok. Tal vez este maquillaje no conviene con todos los tonos de labiales. Pero no importa. El caso es ver cómo queda. ¡Ay! Mi enfrentamiento con este gloss. No sé si yo me apliqué mucho de este gloss. O no me lo sé aplicar porque nunca uso gloss. Pero no me gustó cómo quedó. Me voy a retirar un... Bueno. Primero quiero que vean. Vean cómo se ve. ¡Ay! No lo sé. No sé qué tanto me gustó. Y me retiré un poquito del gloss con un poco de papel. Haciendo esto. Y les voy a acercar de nuevo para que vean cómo es que quedó. Vean. Así es como se ve. Les voy a ser sincera. No sé qué tanto me gustó el gloss. No me siento del todo cómoda con él porque pues les digo yo... Hashtag odio glosses. Odio los glosses. Pero estoy abierta a utilizarlos. No lo sé. Es que me siento como que demasiado brillosa. O sea, tal vez lo puedo utilizar arriba de algún labial que yo ya tenga. Pero solo así yo no creo utilizarlo. Ok. Ahora vamos con el siguiente tono que este es... Que este se llama 951. Y este es el que es como verde. El que les dije que se siente súper, súper ligerita la fórmula. No saben. Ustedes no saben lo cómodo que se siente llevar este labial. Me encanta. Me encanta la fórmula. Me encanta. Y saben que sería lo mejor que esto no seque en mate. No sé muy bien si esto seca. Yo creo que tal vez seca un poquitito en mate. Pero es un labial que se puede seguir manejando a lo largo del día. Me encanta. Me encanta el color. Me encanta cómo se siente. Me encanta que se sienta. O sea, ya dije muchas veces me encanta. Pero es que me encanta que se sienta ligero. Y cheque. Qué bonito color en definitivo. Acabo de hacer la prueba de la transferencia aquí en mi manita. Pero como mi tarjeta de costumbre se eche, ¿no? Muy bien. Pues no se grabó. Pero aquí ustedes pueden ver que en efecto hay un poquito de transferencia. Les voy a estar diciendo esta fórmula es la Ultras. Esta fórmula es Ultrasatin Lips. Satin que no es una fórmula que se vea mate. Sino que se ve brillosito. Se ve jugosito. Les digo algo. Fue una mala idea grabar con pantalones que hice. Uno, porque el swatch que había hecho en mi mano. De este lado. Lo asenté encima de la pierna y se me manchó. Y de este lado pueden ver que el satinado, el gloss ya no está. También se quedó. Les cuento. Para retirar el labial, el Ultrasatin, es súper, súper fácil. Me lo retiré con una toallita húmeda. Y prácticamente se fue todo. Ahora sí, vamos con este que me emociona. Y más porque nunca en la vida me he puesto un color tan fuerte como este. Por Dios. Vean la pigmentación asombrosa. Vean esto. Alcanzan a ver si me han manchado los dientes. Ok. La verdad es un color bastante, bastante bonito. Y primero lo primero. Justificar los colores fuertes. Los colores de este tipo. Los que son amoratados. O morados. O de esos colores. Hacer. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No sé qué tanto puedo y no defender este punto. ¿Pueden ver esto? Bueno. Bueno. Bueno, les decía. Hacer labiales en tonalidades muy oscuras, rojizas y moradas es muy difícil. Por lo que es demasiado común que este tipo de colores pueda o llegue a estar parchoso. Ahora todo. Siento que la parte de aquí ha desaparecido. Voy a intentar aplicar una segunda capa. Ustedes lo pueden ver. Voy a aplicar una segunda capa en el lugar donde lo requiero. Y vamos a ver. ¿Qué pasa? Apliqué la segunda capa. Vamos a ver qué sucede. Bueno, la varita es algo súper común. Sí, pues ya saben. No cambio la varita de los Les Chocolates de L'Oreal y de los Superstay. Me encanta este tipo de varita. Vamos a ver qué sucede. Si se vuelve a correr el labial. Pero quiero que vean que es un color súper meronito y dark, obviamente. Me encanta. Nunca había yo tenido un tono así. Ahí está el acercamiento para que chequen mejor el labial. En efecto, ya está secando y no regresó el color pálido. Sí, se mantuvo la segunda capa ahí. Ok. A lo largo de esos últimos años que han salido los labiales mates y todo. La verdad es que he probado varios. Y creo que con los que he probado me ha sido suficiente para poder criticar los labiales mate. Sé que no he probado demasiados, demasiados, demasiados. Pero sí lo suficiente para poder explicarles cómo es que yo siento la fórmula. Los labiales, se siente que traes el labial. Sí, se siente que ahí está. No se sienten como los de Sephora. Que los de Sephora no se siente que traes labial. Parece que los labios están desnudos completamente. Pero aquí no. Sí se siente un poquito el labial. No tanto. Es así como que un peeling. Creo yo que los Superstay de Maybelline se sienten mucho más que esta fórmula. Esta se siente un poquitito más ligera. Pongámoslo de esta manera. Primero es de Sephora, después esta de Colourpop y después la de Maybelline. Entonces. Y después de último las de Beauty Creations. Las de Beauty Creations definitivamente es una fórmula que se siente que traes el labial. Esto a mí no me molesta en particular. Pero hay gente que sí me molesta. Como por ejemplo mi mamá. En mi caso muy particular. Sí me gustan un poquito más los que no se sienten. Los que son menos pesaditos. Pero yo no tengo problema con que el labial se sienta que está ahí. No siento los labios resecos. Hay labiales mate que enseguida te los pones. Y enseguida sientes que el labio se te ha resecado. Y es que el día de hoy no me puse balsamo antes de aplicarme estos tres labiales. Y la verdad me gusta como se está viendo. Me gusta la fórmula. Me gusta que ahí está. No sé cómo sea el desgaste. Ustedes me pueden dejar en un comentario. Si quieren que pongamos a prueba todo el día ese labial. Para ver cómo ve el desgaste. O ya sé. Se los puedo dejar en una de mis historias destacadas. Por ahí un día que yo me ponga a probarlo todo. Porque sí, ahorita se me complicaría mucho grabar de día. Grabar todo el día. Porque ya no estoy aquí en la casa, en el departamento. Entonces, me gusta. Tras más vayan secando, más ligerito se sienten los labios. Ligeramente puedes sentir que tienes el labial. Sí, he cambiado. Casi no se siente que trae el labial. Pero sí, puedes sentir la presencia de él. Así, un poquitito, un poquitito, un poquitito. Yo quiero saber sus comentarios, lo que ustedes tengan. Pensé que este labial me iba a fallar. Ya después de que vi que todo el color se corrió para abajo. Y pensé que la segunda capa no me iba a agarrar. Pero ustedes tienen la última palabra. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y que estos labiales se orienten a probarlo. Yo los conseguí en Jimena Cosméticos y más. Como les dije, pueden preguntar ahí qué precio tiene. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Me estaba yo desmaquillando los labios. Y vi que el labial deja esta manchita. Esta mancha de color. Y pues nada más, se los quería decir. A mí en lo personal sí me gusta que los labiales dejen esta mancha de color. Para que no se vean del todo, del todo. Así súper mega palidos o desmaquillados. Y pues nada. Se los quería enseñar.